Esta es una lamentable historia. Juan, un hombre de 48 años de edad de oficio albañil, sufrió una terrible caída en una construcción de lomas de Angelópolis y quedó inválido. Es decir, hoy carece de movilidad en las piernas. Esto sucedió hace un año. La empresa constructora nunca aseguró a sus trabajadores y por ende no se hizo responsable de los daños irreparables causados a Juan. Es padre de cuatro hijos, quienes junto con su esposa lo han apoyado en lo que pueden, pero con la pandemia todos están sin trabajo en este momento. Juan pide apoyo a los poblanos para seguir adelante. Hay que echarle ganas, salir adelante, hacer lo que podamos. Tengo que echarle ganas y ahora que me platican mis hijas, ya tengo una nieta y todo por ella, pues tengo que echarle ganas, ahora sí que tengo que vivir. Si usted quiere apoyar a Juan con alguna silla de ruedas o despensa, puede llamar a las instalaciones de Imagen Televisión Puebla, 222-893-7750. Pregunte por Erika y nosotros nos encargaremos de canalizar su ayuda con este hombre que hoy pide la solidaridad de los poblanos.